Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor staff del periodismo local y regional. Noticias en HD Información, entrevistas en vivo corresponsales que nos permiten recorrer distintos territorios. En nuestra provincia de Santa Fe, ir hacia algunas otras provincias también. Así que esto lo iremos desarrollando a lo largo de esta horita y varios minutos hasta las 22. Con muchas actividades en la ciudad de Benadotuer. Torrena, no por ser los últimos tres días de mayo estamos ahí en stand-by. Sino que verdaderamente hay mucho que nos convoca en el Centro Integrado Comunitario. Lo venimos dando a conocer. Se desarrolla una jornada de sin tabaco. Bajo el Día Mundial sin Tabaco. Con un licenciado así que va a brindar una charla. Y que propone un desafío que en cinco días se puede dejar de fumar. De 20 a 21 en zona sur. La próxima semana en zona norte. Y el día miércoles también una actividad importante. Por la tarde del miércoles en el último día del mes de mayo. Se concretará también otra jornada. Pero no es la única porque también hay algunas sucesivas que se vienen durante el transcurso de los próximos días. Exactamente. Siempre mucha actividad. Desde lo cultural, lo informativo, lo artístico. Y siempre a través del VER TV. A través de los diferentes programas. Intentamos contarte de todo lo que sucede en la ciudad de Benadotuer. Pero también en la región. Y si te parece Ema, en este inicio como siempre solemos hacer. Debemos ir a los datos del tiempo. Y vamos a ir ya, vamos a avanzar con los datos del tiempo. Claro que sí, allí en pantalla ya los tenemos. 11 grados, 4 décimas la temperatura actual. La humedad 78%, humedad que sigue en alza todavía. Pero bueno, nos permite de todas formas sentir el frío. Las primeras olas del frío que se están dando en la ciudad de Benadotuer. La presión atmosférica a 1.009 hectopascales. El viento sopla en el noreste a 9 kilómetros por hora. El cielo permanece cubierto. Y hablamos de frío porque claramente hoy tuvimos 3 grados de mínima. Y tan solo una máxima de 15 grados. Pero la buena noticia es que poco a poco y durante el transcurso de los próximos días. Tanto la mínima y máxima van a ir ascendiendo. Claramente lo vemos allí en imágenes. Día martes ya serían 6 grados. Y una máxima de 18 grados. Nos vamos a pegar el salto el día jueves. Porque el día jueves ya estamos hablando de una mínima de 11 grados. Y una máxima de 21 grados. Sí, hay que soportar. Bueno, hay que tolerar a aquellos que les gustan. Lo disfrutarán. Pero sí, es cierto de que tendremos al menos esta situación que se sabe dar. Y que tiene que ver con un par de días muy fríos. Y por otro lado, los próximos 3 días de jornadas un poquito más cálidas. Por eso estamos hablando de que volveremos a pisar los 20 grados sobre el cierre de esta semana. Pero comenzamos con una jornada fresca en la ciudad de Venado Tuerto. Que nos llevará entonces al cierre de la edición de hoy de Noticias de la Hedición Central. Con alrededor de 10 grados. Sobre el final hablamos del martes, miércoles y jueves. Y si esta semana traerá algo de precipitación e inestabilidad. Bueno, serán algunas de las incógnitas que estaremos resolviendo sobre todo en el final del programa. Y ahora regresamos para hacer, como siempre, este repaso de las entrevistas. Que luego iremos desarrollando. E inicialmente ya comenzaremos a compartir más títulos que llegarán de la mano de Ema. Pero antes vamos con el repaso de las diferentes entrevistas. Estamos en este año 2023. Por lo tanto, los precandidatos a los diferentes sectores, niveles gubernamentales. Se acercan con más frecuencia aquí a la ciudad de Venado Tuerto. Por lo tanto, escucharemos a la actual diputada, Clara García. Pero además también a la ex intendente de la ciudad de Rosario, Mónica Fein. Ambas uniéndose. Una con la decisión de renovar su banca en la Cámara de Diputados. Y otra con la intención de poder gobernar la provincia de Santa Fe. Otro de los temas tiene que ver también con la actividad de los bomberos voluntarios en la ciudad de Venado Tuerto. Que fue muy intensa durante este fin de semana. Con diferentes emergencias a las cuales debieron asistir. Muchas con consecuencias lamentables y de diferente gravedad. Además también nos vamos al ámbito y giramos la página de la celebración. Porque los jardines, en este caso, y las maestras jardineras estuvieron a puro festejo en su día. Así que también mucho color, mucha alegría para los alumnos y toda la familia de cada institución educativa. Pero además también vamos a hablar sobre la continuidad del operativo de vacunación antigripal. Que impulsa el gobierno en la ciudad de Venado Tuerto. Entre algunos otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la inseguridad. Robos de motovehículos, de bicicletas, que ya casi ni trascienden porque lamentablemente son frecuentes en la ciudad. Pero en este caso tendrá que ver con hechos que se dieron en un domicilio, en una vivienda en la ciudad de Venado Tuerto. Donde sus habitantes estaban al momento del robo, sufrieron algunos tratos violentos. Y vamos a enterarnos de qué pasó al respecto. Pero antes de desarrollar todo esto, vamos con vos, Emma. Es así, Rena. Y bueno, pasó el fin de semana largo del mes de mayo y tenemos la cifra. Tenemos los números como es de costumbre para darles a conocer ustedes cómo se desarrolló, cuánta gente se movilizó por el país y cuánto hubo de inversión económica que definitivamente termina siendo muy positivo para nuestra Argentina. Estamos hablando de más de 1.300.000 personas que circularon por la República Argentina y estuvieron recorriendo los lugares más importantes de nuestro país. De acuerdo a los relevamientos del Observatorio Argentino de Turismo, más de 1.3 millones de personas se movilizaron por los distintos destinos turísticos argentinos. Ha constituido esto una cifra récord para el fin de semana largo de mayo. El impulso tuvo que ver, claro, con el previaje 4, esta posibilidad de la cuarta edición de este programa que permite generar este movimiento tan importante en todo el país y sumamos también al impacto del Mundial Sub-20 y la llegada también de visitantes del extranjero, especialmente de Uruguay, Chile y Brasil, que fueron los principales factores que explican el éxito rotundo de este fin de semana largo en nuestro país. San Juan volvió a ser la provincia con mejor nivel de ocupación, 97%, mientras que destinos como Salta, La Quebrada de Humahuaca, Mendoza, San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, Puerto Iguazú, Merlo, Tandil y Santiago del Estero superaron el 90% de ocupación de acuerdo al relevamiento. Por su parte, habíamos hablado y anticipado sobre la gran proyección que tenía Aerolíneas Argentinas para estos días y finalmente las cifras son más que importantes porque más de 230.000 pasajeros volaron durante el fin de semana largo con ocupación por arriba del 96% con destinos turísticos. Bueno, las expresiones por supuesto que llegan de diferentes focos donde expresan que ha sido un movimiento turístico récord en nuestro país y que no solo va a quedar en mayo porque luego durante Noticias en HD también vamos a hablar del fin de semana largo que se aproxima en el mes de junio y esto permite ya dar cuenta sumado al mes de mayo de que el mes número 6 también va a ser muy importante, muy fuerte y que ya se hablan de una recuperación total del turismo receptivo después del duro momento que les tocó vivir en el transcurso del coronavirus. Un fin de semana que da cuenta de esto es claramente este, el que hemos vivido del mes de mayo. Los lugares que se recorrieron también San Carlos de Bariloche, por otro lado también Salta, Santiago del Estero, Chubut, bueno, toda la Argentina recibió. No nos olvidemos de nuestra provincia de Santa Fe, Rosario también recibiendo gran parte, reconquista la gran parte de ese porcentaje que lo tuvo nuestra hermosa provincia de Santa Fe que también fue recorrida a lo largo y ancho. Y vamos a girar la página y vamos a repasar la recorrida que vienen haciendo ellos. Algunos actuales funcionarios y mandatarios que desean renovar sus puestos en el ámbito político en los diferentes niveles estatales, como así también otros que desean ser candidatos y lo están siendo para poder liderar desde algún ámbito. En esta oportunidad, en primer lugar, vamos a escuchar a la actual diputada, quien es precandidata para renovar su lugar allí en la banca de la Cámara de Diputados de la provincia. Estamos hablando de Clara García, perteneciente al Frente Progresista Cívico y Social, con una renovación en el nombre que los identifica para este 2023 en el armado de las listas. Clara García estuvo aquí en Venado Tuerto junto a los diferentes venadenses que también desean seguir su camino, seguir trabajando desde el ámbito de la política, pero además estuvo acompañada por la ex intendente de la ciudad de Rosario. Hablamos de Mónica Fein, quien desea gobernar la provincia. Clara García, entre las diferentes declaraciones, los distintos ejes anticipos que estarán informando también en la continuidad de esta campaña hasta que llegue el momento de acercarnos a votar en las urnas. Uno de los ejes que mantuvo fue dar su argumento en relación a por qué se generó este cambio cuando en un inicio se comentaba que posiblemente la actual diputada Clara García iría con la intención y el desafío de ser precandidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe. Esto cambió, finalmente lo es Mónica Fein, y ella desea nuevamente estar en la Cámara de Diputados, así que vamos a enterarnos cuál es el argumento a esto, fundamentalmente haciendo hincapié en algunas acciones o inacciones, según evalúa Clara García, del actual gobernador Omar Perotti. ...de las nuestras, a Mónica Fein, que será nuestra gobernadora y es la gobernadora que Santa Fe necesita. La necesita porque tiene la experiencia de haber gobernado durante dos mandatos, quizá la ciudad más compleja de la provincia, mi querida ciudad de Rosario, hoy abandonada, quizá una de las ciudades más complejas del país, fruto también del abandono que, de manera deliberada, el Gobierno Nacional hizo para con Rosario. Comónicos formamos parte de un equipo, y vieron que los equipos de alta competición organizan los roles de sus jugadores y jugadoras, dependen del contexto, dependen de las circunstancias, dependen de los adversarios, dependen de cuál es la estrategia de futuro que se propone. Y dijimos, la experiencia de gestión de Mónica Fein es la que requiere la provincia de Santa Fein. Y en mi caso, yo tomé la decisión, junto hoy a los referentes de mi partido, de ser quien encabece la lista de diputados y diputadas, porque entendemos claramente que allí estará la gobernabilidad de Unidos, de Unidos para cambiar Santa Fein. No vamos a dejar que Perotti se atrinchere con su gente en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y lo decimos porque la experiencia de cómo ha gobernado, de cómo se ha relacionado en política durante estos cuatro años, nos da cuenta que trajo las peores prácticas. La falta de diálogo político, la mentira, las promesas incumplidas, aquello de látigo y billetera para disciplinar intendentes y presidentes comunales y actores de la sociedad que vieron en esa mirada absolutamente discrecional. Ustedes todos recordarán aquella torta de cuando se cumplió un año de un expediente sin moverse. Bueno, eso es lo que pasa a los intendentes o presidentes comunales que no eran de su pequeño círculo, se los castigaban, pero no a ellos, sino a su gente. Por eso es que no queremos que la Cámara de Diputados y Diputadas vuelva a ser esa trinchera de mentira. De manera que allí vamos, con toda la expectativa para el 16 de julio, que será un aspaso, que consideramos un escalón para el 10 de septiembre, donde Santa Fe va a jugar su futuro, y allí estaremos, desde la lista adelante, desde Unidos, desde Unidos vamos a campear Santa Fe. Gracias. Y volvemos con más declaraciones, volvemos nuevamente a esta convocatoria de la lista que se presentó en Velado Tuerto, la lista adelante del Partido Unidos para Cambiar Santa Fe, y será el turno ahora de la precandidata gobernadora Mónica Fein, que traerá también en su discurso los planteos que se realizan sobre las proyecciones que tiene para su gobierno en cuanto a educación, a posibilidades de empleo, que sucede también con un tema que afecta a todos, como es la seguridad, que sucede también con planteos con la capacidad para resolver diferentes situaciones en cuanto a esta inflación y la situación económica que estamos viendo actualmente en la provincia de Santa Fe. Hace también un panorama, ya que está en la ciudad de Velado Tuerto, comparativo con lo que fue el hospital doctor Alejandro Gutiérrez, si hablamos de la cartera de salud, también recuerda lo que fue esa etapa de inauguración, y lo cual se sustenta hasta el día de hoy. Bueno, son diferentes ejes que va a presentar sobre sus proyecciones, planteos para todos los santafesinos. Nos vamos a compartir a la precandidata, entonces a candidata a gobernadora, Mónica Fein. Mónica, de concejala. Venimos a transmitirle que queremos que en Santa Fe haya un gobierno. Parece simple, pero es sumamente complejo entender que hoy no hay un gobierno. Un gobierno tiene planes, tiene proyectos, propuestas, a medida y largo plazo, sabe qué va a hacer con la educación, evalúa las situaciones de los jóvenes, de los chicos, de las chicas. Tiene la relación entre la educación y el trabajo. Busca nuevas posibilidades. Piensa en salud, como pensó Hermes Wiener y inauguró Miguel Lifty con los hospitales, pero sigue fortaleciendo, por ejemplo, tendría que estar abierta la terapia pediátrica, porque se viene el frío, vamos a tener muchas consultas pediátricas. Hay que seguir programándose al futuro, no basta solo con construir. Un gobierno es aquel que también acompaña a los productores, a los comerciantes, que está cerca de los gobiernos locales para resolver los problemas. Y, por supuesto, un gobierno es aquel que toma la seguridad como un desafío complejo, pero que lidera al propio gobernador en los procesos para abarcarnos. Me tocó ser intendente de una ciudad como Rosario y les aseguro que semanalmente Miguel Lifty se sentaba en una mesa con distintos actores del Ministerio Público de la Acusación, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Desarrollo. Obviamente yo iba con mi equipo, Desarrollo Social, Planeamiento Urbano, para entender que cuando se estructura la violencia en un territorio, uno de los elementos más importantes es fortalecer la presencia del Estado. Obviamente mejorar la policía, el sistema penitenciario, lograr la investigación criminal, cuestiones que han quedado en la nada. Entonces, queremos eso, un gobierno que asuma la responsabilidad en cada una de las áreas. Encofir, te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofirsian, te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir, una empresa que sabe lo que hace. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad, ciudad de Rufino. Trabajando juntos. En Santa Fe, hacemos mil y una obras. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Frente a la pandemia, continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estrictos protocolos, seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. El universo Chevrolet está en Chevent, donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet 0 kilómetro, junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevent. Una empresa de Grupo Quijada. Cobrar tu sueldo está muy bueno. Cobrarlo en Credit Cop, mucho más. Elegí cobrar tu sueldo en Credit Cop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Banco Credit Cop. El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop. Un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés. Desde Credit Cop Móvil o tu banca a Internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop. Más económico, más seguro, más fácil. Consultá beneficios especiales en www.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Miranos en vivo por Facebook, VerteBGS. Y por nuestra web, QuieroVerteB.com Vamos a dar un paso muy importante como ciudad. Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte. Para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado, Tuerco y de toda la región. Volvió al fútbol en la pantalla del VerteB. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. También, divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. VerteB Sports. Estamos donde vos querés estar. Bueno, buenas tardes a todos. Me quiero presentar. Soy Gustavo Marconato, precandidato a gobernador por este nuevo partido que se llama Escucharte. Quiero, en el día de hoy, presentarles en primer lugar a Cristina Feria, mi compañera de fórmula, la precandidata a vicegobernador de nuestro partido. Jorge Silva, nuestro candidato a intendente de la ciudad de Santa Fe. Alberto Beto Paulón. Gisela Chaparro, nuestros candidatos a concejales por la ciudad de Santa Fe. A Cristian Espero, nuestro candidato a senador titular del Departamento de la Capital. Andrea Luna, nuestra candidata suplente a concejal por el Departamento. Y a nuestros dos primeros candidatos a diputados provinciales, Débora Ferrabolini y Sebastián Acedo. En esta oportunidad, no voy a dejar de reconocer temas muy importantes. El primero de ellos, y lo tengo que decir con total claridad, que ninguno, ninguno de los acá presentes, ninguno de nuestros candidatos en toda la provincia de Santa Fe, más allá de la participación, ha puesto sobre la mesa ningún condicionamiento para aceptar las distintas candidaturas. Lo único que han puesto sobre la mesa es el compromiso de trabajar para este nuevo espacio. Somos todos gente de trabajo, cada uno en sus labores cotidianas, haciéndole esfuerzo, buscando el espacio, el tiempo, para dedicarles minutos, tal vez horas, a esta campaña. Y todos, absolutamente todos, vivimos acá. Y porque vivimos acá, tenemos todos los días el comentario de nuestros vecinos, que nos dicen y nos preguntan por qué el Estado provincial no soluciona los problemas cotidianos que todos tenemos, pero que además, que nosotros mismos sufrimos porque formamos parte de la sociedad santafesina. Este espacio va a trabajar en busca de algo muy concreto. Va a trabajar en las soluciones para la provincia de Santa Fe. Este fue el motivo principal inicial de por qué todos estamos participando de esto. Pero además, fue el motivo de ver cómo estructurábamos las distintas candidaturas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Hoy les quiero decir con mucho orgullo que ha sido mucho el trabajo, pero este espacio escucharte tiene más de 350 candidatos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Pero además, tuvimos que prepararnos porque en esta campaña, a través de esta campaña, vamos a hacer propuestas concretas para solucionar los problemas que todos conocemos. Y esta campaña para nosotros no va a cambiar mucho. Nosotros decimos que tiene que ser la continuidad de cómo surgió esto, de cómo nació esto, del propio gen que tiene este nuevo espacio y que fue hablar con la gente. Así empezó, así vamos a continuar. vamos a seguir escuchando a todos, si es posible, a la mayoría de los santafesinos. Vamos a hacer el esfuerzo para llegar a todos, para escucharlos, para seguir escuchándolo, pero en esta ocasión para comunicarle algo muy especial, que hemos logrado formar parte de esta competencia electoral y que lo vamos a hacer con mucho esfuerzo y con mucha responsabilidad. Y decirle a los santafesinos que van a tener una nueva alternativa, una nueva opción. Y si esto lo logramos, el respaldo popular nos puede llevar a partir del 10 de diciembre a formar un gobierno que esté preocupado y cuyos planes estén basados en lo que escuchamos de la gente. Pero además ponerle toda la gestión para que los resultados estén a la vista y así los santafesinos poden vivir un poco mejor. Gracias a todos. 3, 2, 1, 0. De esta manera la renovación numérica llevó a esta importante avenida y la frida. VerTV, la mejor programación. Lunes a viernes a las 8, Desayuno Express. A las 9, la segunda mañana. 12.30, Picada de Noticias. VerTV, la programación que elige Venado y la región. publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web quieroverTV.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. A Betina Fiorito que es una mujer joven, limpia, honesta y transparente para una Santa Fe totalmente corrompida por el alto y por el fuego clandestino. Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos ajustable según los niveles de inflación y que sea ley para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez Diputado de Santa Fe Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS también por YouTube VerTV VenadoGS y en Instagram Ver.tv Tenemos más Noticias en HD Edición Central y también tenemos más invitados porque vamos ya directamente con el director del Cudayo estamos en comunicación con el doctor Armando Perichón siempre es un gusto charlar con él y conocer más de cerca todo lo que van promoviendo porque continuamente están en actividad generando diferentes acciones y se aproxima el Día Nacional de la Donación de Órganos del Cudayo y bueno hay actividades que también tienen que ver con la ciudad de Venado Tuerto Doctor gracias por hablar con nosotros el gusto saludarlo buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo están ustedes? Bien bien la verdad que listos para compartir con ustedes este momento y por supuesto también para prepararnos para esta actividad que se va a estar desarrollando y que Venado Tuerto también va a ser un escenario de estas propuestas ¿Sí? Sí en Venado Tuerto vamos a estar participando de un operativo multiagencial que se hace en un barrio de la ciudad en la nueva ciudad y la coordinadora del Cudayo la doctora Salman va a estar ahí con un grupo de gente trasplantada que pueden dar testimonios de lo que significa estar trasplantados familias donantes y también una serie de 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 promotores que lo que van a buscar es generar una conciencia positiva una corriente positiva hacia la donación de órganos como un hecho trascendente ¿No? No te olvides que este día mañana que es el día nacional de la donación de órganos es un homenaje a las familias donantes a los donantes que son de última los héroes anónimos que han permitido que mucha gente en nuestro país a través de ese hecho altruista y solidario pueda seguir viviendo o haya mejorado su calidad de vida En minutos volvemos a este día nacional de la donación de órganos y para conocer más actividades porque sabemos que hay una institución también que está formando parte de la planificación de esta propuesta pero consultarla Armando frente a su larga trayectoria hoy cuál es la lectura que realiza frente a este 2023 después de la situación también de la pandemia que en reto trajo un poco la situación y que trajo una complicación hoy se ha recuperado ¿cuál es la reflexión que realiza en cuanto a esto? Ya el año pasado nos habíamos recuperado y habíamos vuelto a valores prepandémicos el año pasado la provincia de Santa Fe tuvo 75 donantes con una tasa de donantes por millón de habitantes 20.9 por millón de habitantes lo cual era una tasa fue una tasa superior incluso a la media nacional así que ya nosotros empezamos a ver dos cosas primero la recuperación de la pandemia por un lado y obviamente también la aplicación a full de la ley justina que fue la que de alguna manera en el 2018 no se había podido terminar de poner en marcha por la pandemia ya en este momento la provincia de Santa Fe ya tiene 41 donantes y seguramente mañana vamos a subir ese número porque estamos con donantes en este momento así que si uno extrapola ese valor al fin del año estaríamos superando los 80 donantes lo cual sería ya seguir recuperando los datos o los números que teníamos en la prepandemia doctor pero en esta también balanza por así denominarlo la lista de espera sigue siendo extensa ¿no es cierto? y la necesidad para muchos es urgente y a diario por supuesto la lista de espera en todo el mundo es extensa y nadie piensa que va a poder resolver toda la gente que está en la lista de espera a través de la donación de órganos o sea nosotros creemos creemos firmemente que tenemos que intentar prevenir las enfermedades que llevan al trasplante me parece que esa es la apuesta al futuro tratar por todos los medios de por un lado subir los niveles de procuración de órganos para que los pacientes que están en más grave estado los que tienen algunas mayores dificultades puedan acceder rápidamente al trasplante pero por el otro lado el CUDAIO tiene un área que se llama programa de salud renal que lo que busca es prevenir justamente la salud renal previene las enfermedades renales previene las enfermedades cardíacas todo eso que de alguna manera tiene que ver con nuestros hábitos no saludables que tenemos transformarlos en hábitos saludables para tratar de evitar y de prevenir este tipo de insuficiencia orgánica que son la verdadera epidemia del siglo XXI este tipo de patologías son la verdadera epidemia del siglo XXI y que el trasplante es la última herramienta que tenemos para resolverlo ¿qué pasa con los niños también? que es un tema muy sensible ¿no es cierto? a todos cuando vemos continuamente a través de los medios información de que están necesitando también inmediatamente un trasplante de un órgano esto es un problema del mundo los niños no nacen para morirse los niños tienen una tasa de mortalidad muy baja y no solamente la tasa de mortalidad es muy baja la forma que nosotros necesitamos para que sean dolantes de órganos es una forma muy especial de morirnos que tiene que ver con la muerte encefálica que es raro que los niños también salvo algún accidente o algún traumatismo o algunas malformaciones que puedan tener a nivel cerebral sobre todo vasculares puedan llevar a la muerte encefálica por lo tanto es un gran problema en el mundo nosotros en la Argentina tenemos 188 menores de 16 años que están en lista de espera y también hay un segundo problema que la ley justina no abarca a los menores de 18 años y a los menores de 18 años hay que solicitar la autorización de la donación a los padres o los tutores o sea son dos grandes problemas que tiene el mundo para poder abastecer de donantes pediátricos a los receptores pediátricos porque aparte no podemos usar órganos de adultos en los niños fundamentalmente en los órganos más importantes entonces creo que es uno de los problemas que tenemos el año pasado si mal no recuerdo hubo 67 niños que donaron órganos y creo que es uno de los temas a resolver en el futuro de todas formas son más los sí que los no ¿no es cierto? esto lo podemos confirmar doctor y consultarle respecto a la situación ¿no es cierto? que se da en la provincia de Santa Fe que es noticia todos los días en los datos estadísticos y esto también nos lleva a replantear nuevamente lo que usted propone aquí en la ciudad de Venado Tuerto que Venado Tuerto se convierta de forma independiente ¿no es cierto? en un lugar donde pueda trabajar en este sentido en qué instancia estamos el convenio ya ha sido firmado en qué etapa avanzamos en este sentido la última reunión que hubo en Rosario ahora un mes y medio atrás con el INCUCAI sigue la propuesta del INCUCAI de poder financiar algún aspecto de la procuración de órganos en los tres hospitales que nosotros elegimos como posibles unidades de procuración que son el Alejandro Gutiérrez de Venado el Eva Perón de Baigurria y el Jaime Ferré de Rafaela bueno estamos estamos terminando la licitación de los equipos de diagnóstico de muerte encefálica que son equipos digitales que hay que conseguir para poder dotar a los hospitales de los primeros que tenemos que tener que es el diagnóstico de muerte ya tenemos la neuróloga del hospital de ahí de Venado Tuerto contratada por el Cudayo y la idea es poder entregar antes del fin de año el equipamiento técnico para que esto pueda empezar a desarrollarse hemos hablado varias veces con el director del hospital con los médicos de la unidad de terapia hemos hecho las capacitaciones necesarias falta que podamos conseguir finalmente la licitación de este de este tipo de tecnología para poder hacer los diagnósticos de muerte bueno aquí en Venado Tuerto incluso se llegó a hablar de la posibilidad de tener un predio para que el avión pueda así instalarse porque la logística es fundamental en esto también tiene que ser todo inmediato debe ser un equipo gigante el que tiene que participar inmediatamente cada donante de órganos entre personal del Cudayo personal de de los hospitales donde se procuran personal de logística personal de seguridad interviene más de 120 130 personas en cada donante moviliza medios de logística muy importante el tema del helicóptero el tema de los aviones que hay que hay que recibir en los en los distintos aeropuertos bueno es todo un tema nosotros somos expertos ya vamos a poner un una una marca ¿no? porque ya somos expertos en logística porque hemos aprendido a cómo manejarnos dentro de los aeropuertos a cómo organizar la llegada de los vuelos a veces vos tenés que junto con la gente de la autoridad aeroportuaria tenés que arreglar porque pueden venir dos o tres vuelos a la vez por un mismo donante en el mismo lugar y eso hay que coordinarlo yo siempre tomo el ejemplo de Benado Tuerto durante la segunda ola de un donante que el receptor estaba en Esquel y se trasplantaba en la plata y nosotros teníamos el órgano en Benado Tuerto y era la madrugada a las tres de la mañana con una niebla espantosa y tuvimos que hablar con Aerolíneas Argentinas con las autoridades de Esquel logramos que de Esquel a Bariloche se lo llevara en una ambulancia al receptor en Bariloche Aerolíneas hizo subir al paciente para trasladarlo a la ciudad de Buenos Aires ahí una ambulancia del INCUCAI lo trasladó por vía terrestre hasta el hospital que lo trasplantaba en la plata y mientras tanto nosotros a través del CIES local llevamos el órgano por vía terrestre en una niebla espantosa insisto y que realmente los choferes de ese momento se jugaron la vida para llevar y todo ese procedimiento al día siguiente del trasplante el médico que los trasplantó al paciente mencionó que era casi imposible entender de que toda esa logística se había armado de una porque lo tuvimos que armar ahí en el momento porque nosotros no sabemos dónde va el órgano después hasta cierto punto y tuvimos que armarlo y llegó en 5 horas 40 a encontrar el receptor con el donante con el órgano que se había donado así que realmente nos felicitó por todo lo que habíamos podido hacer esto habla de un expertise que tiene el CUDAIO que a veces excede solamente los médicos nuestros choferes el año pasado hicieron 410.000 kilómetros llevando órganos llevando muestras biológicas pacientes a distintos lugares a trasplantar ir a buscar pacientes para durante la pandemia llevar el plasma también por la primera ola bueno no viene el caso pero es un equipo enorme que interviene en todo esto y ese es el mérito del CUDAIO es una política de Estado claramente muy bien planificada Armando y frente a diferentes discursos argumentos posturas posiciones que se dan más aún en este 2023 que nos lleva a pensar y a contrarrestar aquello que muchas veces se dice públicamente bueno sin entender ¿no es cierto? la dimensión que largos más de largos 30 años se viene trabajando para generar esta política de Estado y sostenerla yo creo que primero la historia la historia del CUDAIO es muy rica ¿no? de aquellos pioneros que en finales de la década 80 crearon al CUDAIO a todas las distintas gestiones como vos bien mencionabas tanto el CUDAIO como el INCUCAI son verdaderas políticas de Estado que han pasado presidentes gobernadores ministros y siempre se creció y se puso distintos programas en marcha para tratar de aumentar la procuración en esa época finales de la década de los 80 la Argentina tenía tres donantes por millón de habitantes por año y el año pasado la provincia de Tafé terminó con 20.9 donantes por millón de habitantes por año o sea que habla claramente de una política de Estado que permitió que independientemente de la gestión política se pudiera seguir creciendo y los resultados se ven a la larga a veces los argentinos estamos muy apurados por los resultados los resultados tienen que ver con el trabajo nosotros siempre decimos que somos el lado oscuro del corazón a nosotros nadie nos conoce a mí me pueden conocer pero atrás de mío hay un montón de médicos administrativos neurólogos laboratoristas choferes médicos coordinadores médicos operativos bueno hay un montón de gente que trabaja en la sombra nadie los conoce por eso un médico español una vez me dijo ustedes son el lado oscuro del corazón Armando muchísimas gracias por estos minutos mañana es una oportunidad para seguir dialogando conversando conociendo más de cerca la actividad que desarrollan y sé que la institución que también se está sumando es trasplantados unidos puede ser que en conjunto están trabajando aquí en la ciudad vamos a estar en el barrio Nueva Ciudad y realmente estamos anoche y mandamos todo el material para allá para Venado y tenemos una coordinadora y gente trasplantada que va a dar sus testimonios así que estamos con la coordinadora de Venado estamos viendo de hacer unas campañas en la escuela que no terminar con el 30 de mayo que esto se tiene que continuar y me parece que esa es la manera que tenemos de construir esta sociedad donante que tanto anhelamos todo gracias doctor por estos minutos un fuerte abrazo a ustedes hasta luego buenas noches con nosotros el director del Cudaio el doctor Armando Perichón no se olviden mañana entonces de las 9 en el barrio Ciudad Nueva allí en la plaza se va a estar desarrollando una actividad especial para despejar cualquier tipo de dudas para conocer más para recibir folletería van a estar allí dispuestos dispuestas para asesorarte para charlar pasar un tiempo y bueno actualizarnos también en este sentido como se está trabajando aquí en lo cerquita en lo próximo a tu barrio a tu lugar en la ciudad de Venado Tuerto y vamos a seguir avanzando con la información hace instantes teníamos voces que buscan ser precandidatas aquí en la provincia de Santa Fe pero ahora vamos con la palabra de quienes pretenden ser y son precandidatos para en este caso gobernar a la República Argentina y allí lo vamos a ver en pantalla incluso junto al actual presidente de la nación Alberto Fernández pero justamente es Agustín Rossi quien lanzó su precandidatura presidencial a la espera de que el Frente de Todos confirme si habrá paso el jefe de gabinete Agustín Rossi lanzó su candidatura a presidente precisamente hoy luego de meditarlo durante algunas semanas y evaluar si era conveniente meterse en el barro electoral del Frente de Todos decidió postularse con el objetivo de que el peronismo tenga una paso amplia y competitiva esa decisión aún no se tomó dentro de la coalición oficialista pero el dirigente santafesino confirmó su decisión con un video que fue grabado días atrás y publicado en las redes sociales después de un fin de semana que estuvo marcado por un sinfín de especulaciones electorales debido a los movimientos de campaña que realizó Eduardo Guado de Pedro y las reuniones y definiciones de Sergio Massa en tono electoral Rossi dijo en su lanzamiento que lo que le quita el sueño a la gente son las tres I inflación inseguridad e incertidumbre y por otro lado el objetivo del discurso fue aceptar las limitaciones que ha tenido el gobierno para mejorar la situación económica pero al mismo tiempo encontrar en el 2024 un punto donde anclarse para transmitir una mirada positiva al electorado pero vamos a aprovechar a escuchar al propio Agustín Rossi jefe de gabinete en este video que compartía y mejor dicho grababa hace algunos días atrás y que en la jornada de hoy finalmente fue compartido Hola buenas tardes quiero hablarle a todos los argentinos y a las argentinas sé perfectamente lo que está pasando hoy la sociedad argentina sé lo que te pasa a vos sé que hay días que sentís que tus sueños se desvanecen o que te inunda la desesperanza sé que hay días que tenés bronca cuando pensás que te levantás todos los días a la mañana y cuando llega al final del mes lo que recibís por ese trabajo no corresponde al esfuerzo te parece inadecuado y seguramente no te alcanza no nos han tocado años fáciles suelo decir que la Argentina tiene la convergencia de cuatro crisis la del endeudamiento que recibimos la pandemia después la guerra y ahora la sequía y eso nos imposibilitó de cumplir con los sueños que teníamos en ese 2019 cuando celebramos el contrato electoral con el conjunto de la sociedad argentina nosotros pensábamos que rápidamente íbamos a volver a aquellos años felices que tuvimos en los gobiernos de Néstor y Cristina a pesar de que de todos los inconvenientes hubo promesas que cumplimos ese diálogo que establecimos en el 2019 cuando vos nos pedías trabajo nosotros escuchamos y hoy tenemos una de las desocupaciones más bajas de la historia argentina el 6,3% nos pediste crecimiento económico y la Argentina creció en el 2021 y en el 2022 el año pasado tuvimos un récord de exportaciones más de 88 mil millones de dólares de exportaciones durante todo el año pasado nos pediste vivienda y que entregamos más de 100 mil viviendas a lo largo y ancho de todo el país nos pediste obras públicas que nos preocupemos por la infraestructura por el saneamiento y tenemos más de 5 mil obras públicas en ejecución muchas de ellas más de 3 mil terminadas nos pediste que fortaleciésemos el sistema de salud y vaya se lo hicimos durante la pandemia y lo seguimos haciendo mejoramos la educación claro que sí todas las escuelas primarias en la Argentina de gestión estatal tienen una hora más de clase como mínimo para recuperar lo que perdimos durante la pandemia federalizamos la ciencia y la tecnología a lo largo y ancho de toda la Argentina y muchas cosas más pero yo sé que lo que te quita el sueño lo que a veces te impide dormir son lo que yo llamo las tres I la inflación la inseguridad y por sobre todas las cosas la incertidumbre y si me estás escuchando hasta acá yo ahora te quiero transmitir tranquilidad tranquilidad porque esto va a pasar y no va a pasar dentro de 10 años termina este año y el año que viene el ciclo económico de la Argentina va a ser distinto la Argentina vuelve a crecer fuertemente el año que viene ya no vamos a tener los efectos de la sequía vamos a ver metabolizado en la economía argentina los efectos de la pandemia y de la guerra y vamos a poder aprovechar íntegramente las inversiones en infraestructura que venimos haciendo como el gasoducto Néstor Kirchner que nos va a permitir equilibrar la ecuación energética en nuestro país la Argentina va a tener una balanza comercial favorable el año que viene vamos a tener reservas en el banco central y con reservas en el banco central vamos a controlar el tipo de cambio y bajar la inflación pero el desafío es el de siempre es el que históricamente ha tenido la Argentina desde hace muchísimos años ese crecimiento del que estamos hablando va a quedar en manos de unos pocos o va a poder ser disfrutado por el conjunto de los argentinos y yo para eso quiero ser presidente quiero ser presidente para garantizarte que el crecimiento económico de los próximos años va a ser redistribuido entre todos los argentinos que va a haber crecimiento con inclusión social y con redistribución del ingreso y que ese crecimiento se va a dar año tras año consecutivamente por eso quiero ser presidente por eso te pido que me acompañes que me des la oportunidad de ser presidente te invito a compartir mis sueños con los tuyos que seguramente serán los mismos de nuestros padres y de nuestros abuelos y que tendrán nuestros hijos y nuestros nietos el de vivir en un país grande en una Argentina soberana con inclusión con seguridad con igualdad social y con crecimiento económico sobre todas las cosas vivir con tranquilidad que es lo que deseamos cada uno de los argentinos y de las argentinas gracias por haberme escuchado en estos minutos les mando un abrazo a todas y a todos y ahí teníamos este video con el cual ha lanzado su candidatura a presidente de la nación por el frente de todos Agustín Rossi nosotros vamos a girar la página y nos vamos a encontrar con otro Agustín pero en este caso es nuestro compañero el periodista Agustín Vicio que nos lleva hacia la capital de la provincia de Santa Fe Agus ¿cómo estás? buen comienzo de semana ¿cómo están? buenas noches buen comienzo de semana un placer volver a estar con ustedes buen lunes muchas gracias igualmente ¿cómo arranca la semana la ciudad de Santa Fe al territorio allí cercano y también ¿qué ha dejado este fin de semana largo? ¿cómo lo vivieron? bueno si quieren podemos empezar por eso último ¿qué ha dejado el fin de semana a largo con muchísima concurrencia en cuanto al turismo? sabemos que a nivel nacional fue un fin de semana récord a nivel turístico con la cantidad de gente que estuvo recorriendo distintos puntos de la República Argentina bueno la provincia de Santa Fe no fue la excepción aquí en la ciudad estuvo rondando entre lo que fue un 75 un 80% de ocupación hotelera un número bastante importante para lo que es la fecha también con mucha gente recorriendo distintos puntos turísticos de la capital provincial pero según un informe de la provincia de Santa Fe que elaboró la Secretaría de Turismo el lugar con mayor concurrencia fue la ciudad de Reconquista donde hubo un 95% allí se celebró la fiesta de la torta frita un clásico regional según indican desde la Secretaría de Turismo así que hubo mucha concurrencia en aquella ciudad del norte y Rosario recuperó cierto nivel turístico rondando también entre el 80 y el 85% de ocupación hotelera así que un fin de semana con jornadas con muchísima ocupación hotelera y con mucha concurrencia turística aquí en la ciudad de Santa Fe pero también en el resto de la provincia con números que obviamente son favorables y son un piso según marcan las autoridades tantos municipales como provinciales de aquí en adelante para poder sostener esta concurrencia y aumentar aún más de aquí a futuros y con fin de semana sumamente positivo de lo turístico aquí en la ciudad de Santa Fe y la región bien, buenísimo espectacular Agustín bueno, muy buena esta información muy interesante y quería sumarlo también al aniversario cierto que ustedes poco a poco van a empezar a transitar y que también Santa Fe va a brindar más actividades para seguir incrementando este número de turistas exactamente si ya se está encaminando a lo que va a ser los 450 años de la ciudad de Santa Fe con distintas actividades si ven el cumpleaños por decirlo de alguna forma el aniversario va a ser en el mes de noviembre poco a poco nos vamos acercando y durante todo este año ya hay actividades diría que prácticamente cotidianas todos los días surge alguna actividad todos los fines de semana seguro pero se van realizando distintas jornadas distintos encuentros que tienen que ver con diferentes puntos de la historia de la ciudad de Santa Fe la constitución es uno de ellos lo que es el museo de la constitución allí se están desarrollando distintas charlas distintos encuentros de debate que tienen como punto de inflexión justamente las distintas veces que se reformó que primero se sancionó por primera vez aquí en la ciudad de Santa Fe la constitución allí por el año 1853 y después las distintas reformas que se fueron dando a lo largo de los años y de la historia de la República Argentina la cual la ciudad de Santa Fe fue protagonista fue el lugar donde se terminó de discutir y cocinar las distintas reformas bueno en ese sentido uno de los puntos turísticos que se desarrolló este fin de semana fue uno de ellos pero también con debates que se dan al interior de la ciudad y que concurren muchas personas que viven aquí en la capital provincial también de lo que tiene que ver con los 450 años de la ciudad de Santa Fe bueno se recuerda lo que es el paso de en su momento el paso de quien es hoy el Papa el Papa Francisco cuando estuvo dando clases así aquí en el colegio Inmaculada uno de los hechos que por ahí siempre se resalta es cuando trajo a una de las actividades organizadas por él en su rol de profesor de literatura trajo a por ejemplo el escritor Borges uno de los más icónicos de la historia argentina bueno distintas cuestiones que tienen que ver con la historia santafesina que se van desarrollando en diferentes actividades que tienen que ver también con la cuestión cultural vinculadas a por ejemplo el escritor Saer también reconocido por su paso aquí en la ciudad de Santa Fe bandas musicales así que la verdad que a nivel cultural a nivel histórico se vienen desarrollando distintas actividades tanto organizadas por el municipio como también por la provincia de Santa Fe así que la verdad que cualquier persona que quiera acercarse se va a encontrar con un montón de cosas aquí en la ciudad de Santa Fe y también son actividades que aprovechan los santafesinos y las santafesinas que aprovechamos para conocer también nuestra historia así que bueno estamos en un año bastante movidito en la ciudad y hablando de movidito Agustín cómo arrancó esta semana o qué ha arrojado la pasada más allá de en paralelo desarrollarse toda esta cuestión turística que por supuesto es sumamente valorable después de lo que dejaba aquel tiempo de pandemia y en sí en realidad las consecuencias también económicas que se atraviesan hoy en día exactamente bueno arrancamos una semana con ya el gobernador en tierras provinciales después lo que fue su gira por el norte de África se hizo una especie de balance seguramente tengamos mayores especificaciones con el correr con el correr de los días pero después de lo que fue su gira por el norte de África en distintos países bueno ya están en tierra santafesina ya están en suelo santafesinos y seguramente irán surgiendo distintas actividades que nos iremos enterando en estas próximas horas pero una de ellas va a ser clave porque seguramente mañana o pasado ya tengamos precisiones acerca del encuentro que va a tener Perot y su equipo con los distintos precandidatos y precandidatas para la gobernación que tienen como eje la seguridad recordemos que hace un tiempito convocó a través del ministro Brillón y también de la ministra Celia Arena a los que se van a presentar justamente a las elecciones paso y también a las candidatas que se van a presentar para debatir y fijar algunos ejes centrales en cuanto a la discusión sobre la seguridad que hoy por hoy es una de las materias que más aqueja a la provincia de Santa Fe puntualmente a la ciudad de Rosario así que una vez que se oficialicen las listas que va a ser el día de mañana vamos a tener novedades acerca de esta cuestión y estamos transitando justamente una semana sumamente clave en cuanto a lo electoral y mencionaba recién al pasar esta cuestión de la oficialización de las listas que va a ser el día de mañana pero también mañana va a ser un plazo límite para la presentación de los símbolos los emblemas y las figuras partidarias y las fotos que van a presentar cada uno de los espacios y los políticos que van a estar participando de las elecciones paso y las elecciones generales y esta semana también el 4 de junio puntualmente el domingo se va a estar realizando el sorteo y el número y el orden de las ubicaciones de cada uno de los espacios en la boleta única que vamos a tener en el cuarto oscuro así que estamos transitando una semana de suma importancia para lo electoral que una vez que finalice nos va a dejar bastante novedades pero por lo pronto mañana ya vamos a saber cuántas listas van a estar participando y cuántos frentes van a estar participando en las selecciones primarias del próximo 16 de julio que recordemos que se presentaron hasta mañana no vamos a saber si va a ser así o no pero se presentaron hasta el momento 7 frentes y 13 listas para la gobernación y 11 frentes y 31 listas para la Cámara de Diputados así que habrá que esperar la oficialización si es que hay por ejemplo alguna lista que no termina pasando el filtro oficial o si finalmente se termina concretando y oficializando este número así que mañana será un día clave en este sentido Agustín también consultarle sobre uno de los servicios que sucede con el transporte hay alguna definición va a afectar esta paralización de actividad en Santa Fe bueno finalmente se terminó acordando y al menos por 10 días se llegó a un acuerdo que no va a haber paro al menos por 10 días recordemos que era una discusión y un paro planteado por el sindicato justamente que reúna a distintos choferes de toda la República Argentina a excepción del área metropolitana de Buenos Aires en las distintas provincias y acá en Santa Fe estaba previsto un paro bueno esto finalmente no va a terminar ocurriendo porque el Ministerio de Trabajo prorrogó lo que es la conciliación obligatoria así que la UTA va a acatar y levantar el paro previsto para el día de mañana pero sigue siendo un problema que está latente y habrá que esperar bueno cómo se desarrollan estos próximos días las negociaciones que tienen que ver puntualmente con la cuestión salarial así que por el momento no hay paro pero el conflicto se podría decir que simplemente se estiró un poco más y se pateó un poco más para adelante la pelota como se suele decir vulgarmente pero el conflicto no se terminó de cerrar así que habrá que esperar a los próximos días y jornadas para ver cómo se termina desarrollando y el desenlace de esta cuestión muy bien Agustín algo más que haya quedado pendiente por ahora no seguramente con el correr de los días seguiremos en contacto y estaremos atentos a que vaya ocurriendo en una semana donde probablemente haya nuevamente sesión en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores y con ya actividades por parte del gobernador aquí en suelo Santa Fecina así que seguiremos de cerca esta cuestión y estaremos en contacto muchísimas gracias abrazo abrazo grande un saludo buen comienzo de semana nosotros vamos a regresar al territorio aquí a la ciudad de Venado Tuerto y antes de seguir avanzando con más información que surge de la actividad de los bomberos voluntarios hay en primer lugar otros títulos Ema es así Reina porque hablamos de que los profesionales de la salud van a comenzar con una medida de fuerza que será en principio de 24 horas los trabajadores nucleados en Ciprus van a llevar a cabo una medida de fuerza durante dos semanas consecutivas mañana mismo va a comenzar el paro se va a sentir aquí también en el hospital doctor Gutiérrez un paro de 24 horas en los centros de salud de toda la provincia de Santa Fe en caso de que no haya convocatoria por parte del gobierno provincial la semana que viene la medida se va a extender por 48 horas el presidente de Ciprus dijo que el problema mayor que tiene como motivo esta manifestación es la inflación acumulada que ha provocado una pérdida del 9% del poder adquisitivo de los salarios en abril además consideró que los montos y tramos del aumento acordado en marzo no son realistas en el contexto actual también sostuvo que todavía la situación con los trabajadores sigue en stand by porque aún no hay ningún tipo de medida que se haya tomado para los alrededor de 20.000 empleados que pasarían a planta permanente las declaraciones de algunos de los funcionarios si en sorprendieron ahí afirman la escasez del personal médico en ciertas áreas especialmente el médico generalista y pediatras han sido bastante cuestionadas en este último tiempo también es uno de los argumentos que se suma por esta medida de fuerza se torna hoy muy difícil encontrar profesionales para cubrir puestos en guardias centros de salud servicios de pediatría es debido a los bajos salarios y la inestabilidad laboral aseguran en lugar de afirmar que faltan profesionales en ciertas especialidades los funcionarios deberían ofrecer salarios adecuados y estabilidad laboral para atraer y retener al personal médico dijo el presidente de Ciprus haciendo sobre todo el recuento de los motivos que los llevarán a comenzar a manifestarse y a que se vean afectados con guardias mínimas los profesionales que trabajan desde Ciprus en toda la provincia de Santa Fe y vamos a seguir avanzando ahora sí con otra información que nos trae aquí a la ciudad de Venado Tuerto porque será el bombero voluntario uno de los que integra esta gran asociación aquí en la ciudad de Venado Tuerto estamos hablando precisamente de Pablo González quien hará un repaso de las diferentes asistencias y demandas que han tenido durante el fin de semana incluso en la noche de ayer debiendo asistir a un lugar donde al parecer se había producido un accidente donde simplemente habría participado un motovehículo y el conductor de dicha motocicleta perdía la víctima perdía la vida en este caso y se convertía en una víctima fatal pero vamos con la información que la trae justamente uno de los bomberos voluntarios de Venado Tuerto y vos hemos tenido una jornada un fin de semana bastante agitado pero bueno vamos a hacer un breve resumen sobre lo que fue por ahí de mayor características siendo el primer accidente el día domingo a las 7 y media de la mañana en este caso se trataba de una camioneta Renault Oroch que era tripulada por Federico de 30 años que colisiona con un camión que estaba estacionado lo cual bueno produce lo que es daños materiales bastante importante pero afortunadamente con lesiones menores para el único tripulante de la camioneta que presentaba politraumatismos leves de todos modos fue evaluado por personal médico quien determinó que no era necesario su traslado así que se trabajó en lo que es la prevención de la escena y gracias a Dios no ha pasado a mayores pegadito alrededor de las 8 de la mañana nos avisa por un incendio de vehículo pero el cual se encontraba en la parte delantera de una casa sería en la parte delantera donde estaba el porch y bueno esto lo que generaba era la imposibilidad de los moradores de poder retirarse de la misma casa porque la misma llama y el mismo fuego no los dejaba salir o traía la salida exactamente entonces podemos hablar de que había dos personas atrapadas dentro de la vivienda si bien no era la vivienda la que se estaba incendiando sino la motocicleta que se encontraba por fuera de todos modos ambos moradores presentaban quemaduras de carácter leve pero se ve que en el afán de tratar de retirarse bueno sobre todo lo que es miembros superiores presentaban quemaduras ahí por lo cual fueron asistidos por personal médico quien decidió también trasladar por prevención hacia el hospital y nosotros nos abocamos a la tarea de la extinción del incendio propiamente dicho de la motocicleta y evitar bueno que esto se generalice y si afecte a la vivienda que en este caso no fue necesario hubo otro accidente otro incendio perdón después con el accidente otro incendio también de características similares si exactamente alrededor de las 8 de la noche nos avisan por un incendio dentro de una casa de familia en este caso en calle Gumón al 300 en donde en este caso si una garrafa que aparentemente la usaban de modo de calefacción dentro de la vivienda bueno por razones que desconocemos inició un incendio en el lugar y bueno si bien la vivienda no era de grandes dimensiones si se termina tanto por el ojín por el humo y el calor que se genera se termina prácticamente generalizando en toda la en toda la habitación bueno por lo cual hubo que realizar la evacuación correcta de los moradores afortunadamente ninguno sufrió ninguna herida de consideración más que un poco de inhalación de humo fueron evaluados también por personal médico y bueno nosotros nos abocamos también a la extinción de esta garrafa y a retirarla de forma segura para evitar un mal mayor las recomendaciones justamente y sobre todo en esta época del año es controlar y vigilar el tema de la calefacción dentro de los hogares y esto que se tomó buena costumbre más por una cuestión de seguridad dejar los vehículos motos dentro de las casas digamos con el tema de la pérdida de nafta y demás eso es para tenerlo en cuenta si exactamente vale mucho lo que vos decís porque por ahí por un lado el tema de la inseguridad y demás bueno nos hace tomar este tipo de medidas y tanto en motocicletas como también se está viendo mucho en lo que es elementos eléctricos bicicletas monopatines eléctricos y demás que han tenido ignición con el tema de sobre todo las baterías y bueno puede generar este tipo de daño que después es irreversible y con el tema de las estufas sobre todo las que son tipo garraferas las que llevan adentro o las que llevan la pantalla que se conecta directamente al pico también tener especial cuidado sobre todo a la hora de detectar pérdidas y demás y tratar de trabajar siempre con todos los elementos autorizados o que estén bajo cierta normativa para evitar por ahí el tema de las uniones el tema de las mangueras y demás que pueden generar este tipo de incendio Después hubo un accidente lamentablemente con una víctima fatal quería que me cuentes las características del mismo y bueno con qué se encontraron a su alrededor Sí alrededor de las 10 de la noche nos avisan por un accidente en este caso en calle Lisandro de la Torre entre Manzano y Luzinov ahí nos encontramos con una persona que aparentemente conducía una motocicleta y termina colisionando con lo que es una columna de alumbrado público y bueno en este caso le produce el deceso de forma inmediata en el lugar al arriba nuestro ya nos encontramos con la persona fuera de la calzada más en lo que es la parte de la vereda si bien es una parte donde no hay vereda como un descampado exactamente sí bueno nos encontramos con esta persona ahí que estaba siendo asistido por vecinos pero enseguida el personal médico nos informa de que no había mucho más para hacer así que trabajamos en lo que es la prevención de la escena sobre todo para tratar de establecer después cuáles son las causas ya que aparentemente no habría otro vehículo involucrado venía con casco había la presencia del casco en el lugar no podemos afirmarlo pero por lo menos en el lugar ahí en las inmediaciones no se puede apreciar ningún casco pero gracias por el informe no por favor hasta luego vamos vuelta a la página y nos preparamos para disfrutar de otras de las agendas y actividades que se están realizando y hablamos de la selección argentina hablamos de nuestro equipo mayor la sub 20 también viene muy bien ni hablar de la sub 17 pero bueno en esta oportunidad hablamos de Lautaro Martínez que dijo sí no sólo que va a estar presente en los próximos mundiales también dijo dio el sí y se casó Lautaro Martínez no solamente el jugador vive uno de los mejores momentos desde lo deportivo donde se consagró campeón con la selección argentina en el mundial de Qatar todos recordamos ese momento ganó la copa del mundo pero también ganó la copa de Italia y está a la espera de la gran final de la Champions League ante Manchester City sino que también su vida brilla desde lo personal porque con todo este panorama el toro disfruta del presente que está atravesando junto a su pareja que allí la estamos observando Agustina Gandolfo que está esperando además su segundo hijo bueno decidieron casarse la ceremonia se realizó en un exclusivo hotel 5 estrellas en una zona que tiene un lago hermoso y contó con 120 invitados el 10 de junio será la fecha en que el Inter jugará la final de la Champions League ante el Manchester City en Estambul Turquía por esta razón el atacante al albiceleste se apuró y decidió poner fecha ahora en esta época dio sí el casamiento y bueno finalmente se concreta con estas hermosas imágenes si bien se esperaba por la posible visita de Lionel Messi con Antonella Rocuso finalmente el capitán de la selección no pudo estar presente en este momento inolvidable para Lautaro Martínez pero los que sí asistieron fueron el Diu Martínez Nicolás Tagliafico Enzo Fernández Nicolás González Joaquín Correa Alexis McAllister entre otros que fueron los testigos de este gran paso que dio el jugador de la selección argentina Lautaro Martínez diciendo sí hasta que la muerte no se pare Y vamos con otras de las informaciones que nos vuelven a traer a la ciudad de Venado Tuerto precisamente a la zona céntrica y aún más específico a la zona de calle 25 de mayo al 900 porque en la madrugada del viernes en el inicio de este fin de semana o la continuidad del fin de semana largo para muchos una pareja de personas adultas mayores fue sorprendida en la madrugada por un grupo de delincuentes que ingresó a su vivienda donde los ataron donde al parecer sin tanta resistencia por supuesto allí violentaron a esta pareja y finalmente se han llevado algunos objetos y dinero también pero esta información sobre este robo en la ciudad de Venado Tuerto el viernes en la madrugada en 25 de mayo al 900 trae información el fiscal Eduardo Lago Muy bien estamos en el edificio del Ministerio Público de la Acusación con el fiscal Eduardo Lago porque durante el fin de semana hubo varios acontecimientos delictivos uno de ellos con características particulares que tiene que ver con el robo una entradera una casa con tres personas encapuchadas en el centro de la ciudad enfrente de Plaza Martín quería que me cuentes los detalles hasta donde podemos saber de lo que pasó este delito este delito es un claro ejemplo de lo llamado delito complejo delito que tiene inteligencia previa no es un delito al azar no es azaroso hay preparación vamos a ser muy reservados porque hemos tirado toda la batería de medidas que podíamos la hemos tirado por eso quiere decir cámaras de seguridad todo y otras cosas que voy a reservar por una cuestión de no perjudicar la investigación personas grandes personas grandes los habitantes de la casa los aprendieron durmiendo estaban dormidos y sospechamos también estamos digamos tenemos una teoría del caso y estamos trabajando con la agencia de investigación criminal y con la comisaría del lugar también y con criminalística o sea se está tirando con todo lo que tenemos a disposición en la en la tercera circunscripción a nivel de investigadores así que con el correr de las horas entiendo que puede llegar a confirmarse algunas cuestiones este es un hecho de un esclarecimiento difícil yo no 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 vamos a engañar las cosas o disfrazar las cosas este puede incluso haber participación de gente de de otros de otras zonas pero no vamos a avanzar en este hecho voy a ser muy cauto y no voy a avanzar más allá de eso por la característica de los hechos y por la hora que se dio con personas escapuchadas que no es característico de venado ¿puede haber un entregador? se está a ver no se descarta por la cifra de dinero no se va a descartar por ahora ninguna hipótesis pero no voy a avanzar para no perjudicar la investigación precisamente así que sí las características por eso hablábamos de un delito complejo porque por personas escapuchadas muy profesionales en la actuación esto también llama la atención y y bueno tampoco también es cierto que fue un fin de semana largo este el fiscal está solo sin el equipo de apoyo y este hubo muchos hechos y hubo muchos detenidos también ¿los moradores de la casa sufrieron un tipo de violencia? sufrieron la privación de su libertad porque fueron atados pero no no así entiendo que sí la violencia propia de este tipo de actos no vejaciones específicas que pudieran dar lugar a otras calificaciones doctor también se da en el último tiempo robo de bicicletas y celulares en la vía pública o dentro de alguna propiedad o algún esclarecimiento de algunos sí estuvimos trabajando básicamente sobre hechos en la última semana que pasó tomando como fin de esta semana el día domingo y conseguimos esclarecer entre tres tres seguros y hay un cuarto que está ahí en danza que probablemente también se pueda llegar a esclarecer cuatro hechos con detenidos se detuvo gente hoy se realizó la audiencia de prisión preventiva yo solicité la prisión preventiva y bueno estamos a lo que va a resolver el juez obviamente quien resuelve la prisión preventiva del juez nosotros como fiscales lo que hacemos es solicitarla y sobre la parte final nos vamos hacia afuera y te contamos cómo está la temperatura bien cerca del sol un poquito más lejos cada vez más lejos estamos de esta temperatura que el sol nos regalaba durante este curso del verano atención que estamos hablando de un próximo verano con temperaturas temperaturas muy muy calurosas y Emanuel pará que falta aunque sea medio añito es cierto es cierto falta todavía pero le digo esto porque algunos pensaban que ya había pasado el otoño y termina ahora el 21 y recién comienza el invierno pensemos en lo que viene después que se habla de temperaturas sofocantes incluso más altas de las que estuvimos el último verano pero lo dejamos ahí porque si no me van a venir a buscar vamos a poner la placa entonces señorita directora 11 grados la temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto la humedad 85% la presión atmosférica 19.2 hectopascales el viento sopla el noreste a 9 kilómetros por hora va a seguir en ascenso las mínimas y máximas tranquilos porque el día de mañana ya tenemos mínima de 6 máxima de 18 grados para el martes parcialmente nublado no tendremos mucha presencia del sol pero si viento del norte estará acompañándonos en este escalón que será de 8 grados luego de 6 disminuirá media mañana 18 y terminaremos la jornada con 14 grados el día miércoles mínima de 8 máxima de 19 grados algo nublado también el día viento del norte nuevamente tendremos máxima de 19 será 10 grados luego descenderá tendremos los 8 grados mínimas 19 y cerraremos la jornada del miércoles con 15 grados nos posicionamos imaginariamente en el día viernes con una máxima de 22 grados 22 grados ya en ascenso para el día viernes vendremos de un jueves con una máxima de 21 allí no más y el sábado y domingo mínima de 12 máxima de 18 y domingo mínima de 11 máxima de 18 no se espera lluvia tranquilo no tendremos probabilidad de tiempo inestable durante el correr de estos próximos días ahora nosotros vamos con la última información que tiene que ver con las farmacias de turno farmacia carpi ubicada en brown y dorreo en puay redón 104 está de turno farmacia raca farmacia genier en san martín 201 y ahora si nosotros inmediatamente debemos poner punto final a la edición de hoy comenzando esta nueva semana completa la semana para todos en general y de esta forma ya llega toda la agenda deportiva desde las diferentes disciplinas muchas gracias por compartir con nosotros gracias a él y Manu Fede todo el equipo que está trabajando para hacer posible que estemos al aire y por supuesto el móvil y todo el gran staff y el equipo de la familia Albert TV así es y gracias a ustedes por estar del otro lado por acompañarnos la continuidad de la programación de Albert TV como siempre está asegurada así que te invitamos a quedarte y con Noticias en HD volvemos mañana exactamente estas y otras informaciones ampliadas están en las redes sociales de Albert TV buenas noches una producción de Multimedio GS Verde